Ya, ahora, hola, vamos a resolver el ensayo, ya, ahora se está grabando. Ya, y resolvimos esta, que hay que multiplicar lineal, ¿ya? Entonces la primera ha sido dos, entonces nosotros descartamos al tiro, decimos esta no es, esta da un poco, y listo. Y ahora tenemos menos probabilidades de equivocar, ¿ya? Entonces seguimos, y ahora aquí está dividiendo. Entonces cuando se multiplicaba era lineal, cuando se divide es multiplicar cruzado. Ya, entonces multiplicar este por este, y este por este, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Ya, porque es lo mismo que tener 22, dividido 5, partido en 5, dividido 11, ¿ya? Y eso es extremos con extremos, o sea, 22 por 11, dividido en 5 por 5. ¿Ya? Este no lo hice. ¿Pero qué? ¿Sí? En la 2, ¿sabes qué? En la 2 lo que había hecho, primero había simplificado el 5 y 5 y el 22 con el 11. ¿Estaba mal eso? ¿Simplificarlo antes para archivar como la operación? Estaba mal, porque resulta de que el 22 y el 11, esto no se está multiplicando, ¿cachai? Cuando arriba se estaba multiplicando y podía simplificar el 6 con el 6. Pero por ejemplo aquí, que reordenamos esto, lo reordenamos y lo dije así, es lo mismo. Es lo mismo esto que esto, porque acuérdense que aquí hay una división, ¿ya? Entonces, ahí lo puse como corresponde y veis que se ve que el 22 no se está dividiendo con el 11, sino que se está multiplicando. ¡Chan, chan! Ya, entonces por eso no se podía, porque se estaba dividiendo, ¿ya? Entonces esto quedaría números muy extraños, porque aquí quedaría un 25 y 22 por 11 tendríamos que, yo no sé cuánto es 22 por 11, voy a hacerles sinceros, ustedes van, multiplican al lado, 1 por 1 a 2, 1 por 1 a 2, 1 por 1 a 2, 1 por 1 a 2. Queda algo así. ¿Y esto es 2? No, es 2. ¿Ya? Entonces, no. ¿Ya? ¿Entendieron? Díganme si con el... Sí, y arriba en la 1 también. podía simplificar de todas formas el 7 y el 14, como para pasar directo, ya. Sí, también se podía simplificar ya, entonces ahora hagamos el 3, acuerden de ocupar las reacciones, ya, y aquí tenemos dos fracciones que se restan y tienen el mismo denominador, entonces no es necesario ser mínimo como múltiplo, están listas para llegar y restar, entonces queda abajo el 4 y arriba 10 menos 2, 8, listo y 8 dividido 4 es 2 entonces la 1 nos da 2 y la 3 nos da 2, entonces es la letra D de dedo y efectivamente es la D de dedo, ya ¿todo claro ahí? díganme con el botoncito o díganme si, ah bien, ahí ocuparon el botón ocuparon el botón, estoy feliz es que lo vi en una ayudantía en la U, ocuparon eso el ayudante, así que le copio ya, ahora hagamos las dos cualquier duda me dicen más lento o levantan la mano ya, levantan la mano aquí yo veo todo lo que ustedes hacen ya, así que levantan la mano ya, un paquete de 24 rollos y ustedes van y al tiro anotan 24 rollos así, ustedes tienen que ser así anotar todo lo que se les den o sea, nada les puede salir nada se les puede sacar ¿bien? un paquete de 24 rollos de papel higiénico de 50 metros cada uno 50 metros cada uno cuesta 7.440 pesos ¿ya? ¿cuál es la siguiente expresión? representa el valor de un metro de dicho botón yo cuando voy a comprar papel higiénico siempre voy de verdad a comprar más barato así que es buen dato resolver esta pregunta porque si lo ocupan ustedes y así nos pagan de más ¿ya? de verdad yo hago esto ¿ya? entonces nosotros tenemos por ejemplo la caja de papel higiénico para que se le imaginen y aquí adentro tenemos 24 rollos y cada uno tiene 50 metros entonces ¿cuántos metros tenemos en total? 24 por 50 ¿cierto? porque cada rollo tiene 50 metros y si lo multiplicamos por 24 tenemos 24 por 50 entonces esa es la cantidad total de rollos pero ¿cómo saco cuánto vale cada metro? pues divido el total que me sale en el total de metros entonces divido en 24 por 50 y esa sería la respuesta ¿se entendió? lo puedo explicar otra vez de otra forma así que entonces ah sería esta la C 12 sí está bien 12 ya ¿se entendió? tenía sentido? ya la Carla me dice que sí se entendió yo sé que era como asunto más diferente ¿cómo? a ver explígate ¿a quién le dices? ¿a ella o a mí? yo te escuché a ti yo te escuché a ti explica qué es lo que pensaste es que yo pensé al inicio que distintos eran los temas de el valor y entonces dividí el valor por la cantidad de rollos y eso multiplicado por los metros entonces puse la C ah la C pero es la C ¿pero es la C? ah no o sea la D perdón ah la D ya ya trata de imaginártelo ya imagínate la no es que viene como empaquetado en plástico ya entonces imagínate la cajita de plástico y tú decí si tengo ahí tengo muchos metros de confort o sea de papel higiénico perdón de papel higiénico tengo muchos metros y todos esos metros juntos me salen 7.440 ¿ya? entonces los 7.400 para saber cuánto vale cada metro de confort yo tendría que dividir esa cantidad en todos los metros que yo tengo en esa cajita ¿cachán? entonces por eso para yo saber la cantidad de metros si por ejemplo yo tuviese un rollo tendría 50 metros ¿cierto? si tuviera dos rollos tendría 100 metros si tengo 24 rollos tendría 24 por 50 metros ¿sí bien? entonces para sacar el valor de un metro esto se puede ver con una proporción también ahora que lo pienso no lo había pensado así onda si un metro o sea perdón 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 a ver deja pensar deja pensar no porque mira es que por ejemplo un metro te va a salir X tú querés saber el valor de un metro 24 por 50 metros que son el total de metros que tenía ahí te va a salir 7.440 entonces tú despejas ahí el X y esto también te podría ver como una proporción así como que un metro te va a salir eso porque el total de metros te va a salir eso ¿se entendió? ¿se entiende así? sí ahí sí gracias ah ya 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 voy a seguir ya aquí esta pregunta puede ser así como muy ova la embarrada pero no es comprensión lector ¿ya? leamos Ericka pide un préstamo de 180 mil pesos entonces ustedes van y anoten 180 mil pesos siguen leando ustedes van y anoten en una financiera para pagarlo en 12 cuotas mensuales iguales la financiera que es un banco utilizó la siguiente expresión para calcular el interés ya entonces ese va a ser el interés anual ¿ya? ojo con eso eso no es el interés por cada mes es el interés anual de todo el año que ustedes pagan entonces si utilizó esa fórmula significa que el total del interés que voy a pagar va a ser eso entonces ustedes van y dicen ya pues veamos cuánto va a pagar el interés entonces ustedes van y resuelven entonces el interés anual le vamos a poner así va a ser igual a 180 por 20 dividido 100 entonces aquí lo más fácil es simplificar los ceros al tío entonces un ceros abajo se va con un ceros arriba otro ceros abajo se va con otro ceros arriba y solo nos queda esto nos queda eso por 2 dividido 1 pero para qué poner el dividido 1 ¿cierto? ¿profe? ¿sí? tú tengo una duda porque se puede restar o sea se puede quitar un 0 cuando está al lado por ejemplo el 180.000 por el 20 a pesar de que están en la misma línea igual le puedo lo puedo simplificar sí porque esto es lo mismo que tener esto mira ¿cierto? es lo mismo que tener eso y eso es lo mismo que tener esto ahí se ve más evidente que uno sí puede simplificar los 0 ¿cachai? ay 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 ya entonces por eso podemos simplificar los 0 entonces multiplicamos estas dos cosas que las multiplicamos como ustedes saben multiplicar no más pues nos da 36 ¿ya? porque 2 18 por 2 es 36 ¿ya? creo 2 por 8 16 sí es 36 y ahí le sumamos los 0 entonces el interés anual ¿qué pagó? son 36.000 pero ¿qué nos preguntan? ¿cuánto debe pagar Erika solo por concepto de interés en cada cuota? donde el interés a pagar es el mismo en cada cuota ¿ya? entonces si paga 36.000 anual ¿cuánto va a pagar mensual? diganme ustedes en el chat díganmelo el tiro me están diciendo no por el chat ah sí me están diciendo perdón perdón todo todo pues si yo entendí todo pues ay no agaché ese no entendí ese de mensaje pero ¿cómo se saca el mensual? si yo tengo ya el anual ¿cómo sacamos el mensual? lo dividimos en 2 ¿no más? pues así de fácil así de fácil 36 1 2 3 dividido 12 ¿y eso cuánto nos da? bueno ustedes dividen como se llama dividir ¿cuántas veces cae el 2 en el 36? 3 no se nos sobra 0 bajo el 0 0 0 bajo el 0 0 0 bajo el 0 0 0 y ahí termina la división ¿cuánto me da? 3.000 entonces ¿cuánto debe pagar Erika? 3.000 mensual solo por interés porque esa era la pregunta ¿ya? ahora ustedes pueden haber dicho ¿cuánto va a pagar? va a pagar 183 pero no dice ¿cuánto debe pagar Erika? solo por concepto de interés entonces por eso es 3.000 ¿por qué pagar 3.000? ¿ya? ¿se entendió? ¿sí? no más o menos no sé si quieren lo pueden explicar otra vez sí ya me gustó me gustó me gustó mucho esa láctima me gustó mucha láctima ya sigamos entonces puedo poner 4 ya raíces ya aquí yo me imagino ustedes bien dijeron ay que no fuma la B ya no ustedes tienen que pensar frío ¿ya? entonces dice P es igual a eso Q es igual a eso R igual a eso es igual a eso ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? entonces ustedes se preguntan ¿cómo podemos ¿cómo se dice? ¿cómo podemos comparar esas raíces? porque como que tienen números distintos hay algunos adentro y afuera de la raíz ya lo que tenemos que tener claro antes de todo esto que si 2 es mayor que 1 raíz de 2 es mayor que 1 la desigualdad se 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 mantiene ¿ya? entonces si 5 es mayor que 3 raíz de 5 es mayor que raíz de 3 ¿ya? entonces teniendo eso en claro nosotros podemos hacer el ejercicio y lo que yo recomiendo es meter todo dentro de la raíz ¿ya? y eso vamos a hacer entonces P nos quedaríamos igual porque ya tenemos el 20 dentro de la raíz el Q ¿cómo metemos ese 5 adentro de la raíz? ¿ya? bueno debemos saber de que si hay un 5 afuera es porque un 25 estuvo adentro porque el 25 cuando sale de la raíz queda como 5 ¿ya? ¿se entiende? quiero que entiendan eso díganme si no lo entienden ¿ya? o sea porque es una raíz cuadrada entonces cuando ustedes tienen raíz cuadrada de 4 eso queda 2 ¿cierto? porque es 2 al cuadrado da 4 ¿ya? entonces si afuera tienen un 5 ¿qué había acá adentro? un 25 porque 5 al cuadrado es 25 entonces en esto había un 25 por el 4 que ya estaba adentro ese cuadro de ¿ya? ahí está fue el R ¿entendieron? ¿entendieron esa parte? porque si sigo bueno pero quizás lo entiendan con el R ¿ya? el R es lo mismo pero hay un 3 hay un 3 afuera entonces si hay un 3 afuera ¿qué había adentro? había un 9 ¿ya? entonces cuando ustedes meten el 3 a la raíz queda como 9 por 8 por el 8 que ya estaba adentro ¿ya? y el S tenemos un 8 afuera entonces ¿qué era el 8 adentro? era un 64 entonces cuando lo metemos a la raíz queda 64 por el 2 que ya estaba adentro pero hasta ahora no sabemos cuánto vale 9 por 8 64 por 2 entonces nosotros vamos y calculamos calculemos esto va a ser 25 por 4 y eso es 100 ¿ya? y si ustedes no saben qué es 100 ustedes van y lo calculan 25 por 4 a mano así rápido 100 listo 9 por 8 9 por 8 yo no me lo sabía lo calculé y da 72 ¿ya? pero ustedes tienen que aprender esas tablas ¿ya? es muy importante de hecho les recomiendo aprendérsela hasta el 13 incluso hasta el 14 de verdad les va a ahorrar mucho tiempo ustedes así van a ser máquinas así no se van a quizás se equivoquen en otra cosa pero no en calcular no en multiplicar y entonces les va a agilizar mucho mi profe en el preu me decía aprendete las tablas yo no me las aprendí no me aprendí alguna no más porque siempre fui como que no pero ustedes de verdad aprendan así anotenla en la pared y peguenla y a ustedes de verdad se les va a agilizar mucho más el cálculo para estas cosas y después 64 por 2 y eso me daría 8 120 eso me da 128 entonces así podemos calcular cuál es mayor y cuál es menor porque aquí lo que había dicho antes 128 es mayor que 72 entonces raíz de 128 va a seguir siendo mayor que raíz de 72 entonces eso esto de aquí vamos a ocupar para resolver el problema ¿ya? entonces vemos el p quedaría el más chiquitito ¿cierto? después vendría el r con raíz de 72 después vendría el q y después vendría el s ¿cierto? sí así es ya entonces ustedes van y buscan una alternativa y aquí la c dice prqs entonces esa es ustedes revisan que los signos estén bien y efectivamente la 4 es la c así que ¡uh! está buena ¿cachamos? ¿cachamos o no? ¿cachamos? ¿cachamos? díganme si no tal vez en otra dimensión quizás ¿cachamos? ya el resto también mira para eso bien bien para para ocuparla con reacciones eso no de revisión ustedes van a participantes y donde les salen los nombres al final les sale un botón verde uno rojo uno azul ya esos son esos bien sigamos sigamos 5 voy a decir porque aquí tengo mi torpedo no es para poder enseñarles mejor y avivar la situación ¿bien? 3 ahí ya entonces 5 ¿qué porcentaje de es? ¿qué porcentaje es A más B de A por B ¿ya? y ustedes aquí explotaron ¿cómo es un porcentaje A más B de A por B? ¿cómo calculo el porcentaje? ya ustedes tienen que tener en claro que el porcentaje es una proporción ya una proporción ¿ya? en el sentido de que si yo tengo 80 80 unidades ¿cuánto es 20 de esos 80? entonces 80 es A 100 como 20 es A y ese A me va a dar el porcentaje que es ¿caché? entonces aquí tenemos que hacer lo mismo pero con A más B para pura complicar las cosas poner una y una B ¿ya? entonces ustedes dicen ¿qué porcentaje es A más B de A por B? o sea ustedes dicen ah entonces el A por B es el más grande el A por B es que equivale a 100 entonces ustedes dicen ya A por B sería igual a 100 ¿cierto? entonces A más B sería X ¡tará! entonces ahí ustedes van y desarrollan después despejan X ¿ya? ¿y cómo se despeja? queda 100 es una voy a un rojito es este por este un por dividido este una división ¿ya? así se calcula para despejar X ¿ya? entonces quedaría 100 por A más B perdón dividido en A por B sí así queda y la alternativa es B 5B ¡bien! 5B la tuvimos buena ya es un por ¿ya? ¿se entendió? por favor díganme si no se entendió y párenme a mitad de la explicación sin ningún problema ¿está bien? ¿está bien? ya bien sigamos con la 6 ya 200 estudiantes responden una prueba ya entonces ya ustedes anotan 200 y el 10% de ellos responden de manera errónea la pregunta 15 ya entonces ustedes escriben ya y el 10% se equivocó entonces X B mal considerando que todos los estudiantes contestaron la pregunta 15 o sea los 200 la contestaron ¿cuántos estudiantes contestan correctamente esta pregunta? entonces si ya sabemos el porcentaje de personas que la tuvieron mala podemos saber el porcentaje de personas que la tuvieron buena ¿ya? entonces el 90% la tuvo buena ¿cierto? tará buena entonces ¿cuántos estudiantes corresponden a ese 90%? lo mismo es como proporciones ¿cierto? si 200 estudiantes son el 100% ¿cuántos estudiantes son el 90%? bueno aquí se hace lo mismo pero el 200 se multiplica con el 90 y el después se divide entonces esto quedaría 200 por 90 dividido 100 ¿bien? pero la respuesta está en números cuando está en fracción entonces seguimos operando y un 0 se nos va con otro 0 otro 0 se nos va con otro 0 y solo nos queda 20 por 9 dividió 1 pero el 1 no importa y 20 por 9 sería 9 por 2 18 más un 0 186 y está buena y esa pregunta era de pilotaje ¿ya? ahora ustedes dicen ah no importa pero no si no importa igual hay que hacerlo todo nomás ponen a que hacerlo y la persona ustedes no van a saber cuál es de pilotaje o sea PTU PTU perdón ya eso ya pero esta era de pilotaje no que sea de pilotaje significa que no cuenta en el o la gata por sea mi gata está muy por sea que sea de pilotaje significa que no cuenta en el puntaje ¿ya? entonces ustedes se equivocan se le dieron buena no importa no importa de nada ya sigamos con la 7 ¿quedó clara la 6? ¿quedó clara? ¿quedó clara? voy a asumir que quedó clara sí profe sí ah tengo chat voy a dejar el chat haber ayudado a hacer la prueba profe sí oigan pero no si está mira este es el primer ensayo les quedan ensayos todavía todavía no hemos visto toda la materia así que es súper entendible que no hubiesen tenido un puntaje fantástico ¿cachai? y tampoco hubiesen sabido cómo hacer todas las preguntas ¿bien? pero bueno por ejemplo logaritmo ya igual la voy a resolver a pesar de que quizás no lo hemos visto bien en el en las clases pero igual la voy a hacer y ahí la voy a explicar ya espero espero que entiendan ¿ya? ya a ver logaritmo ¿cómo? hay una hay como una técnica para poder resolver estas preguntas de logaritmo ¿ya? y es transformarlas a exponentes ¿ya? porque ¿qué significa esto? ¿qué significa esta expresión? significa que un medio elevado a a esperen eso elevado a algo que aquí hay un x ¿ya? me va a dar raíz de 2 eso significa cuando yo tengo logaritmo de base 10 de 100 significa que 10 elevado a algo me va a dar 100 ¿ya? entonces 10 elevado a ¿cuánto me da 100? a 2 entonces x aquí sería 2 ¿ya? entonces el valor de este logaritmo sería 2 ¿ya? eso significan los logaritmos ¿ya? entonces ¿cómo se resuelve esto? ustedes ya transformaron esto desde aquí hasta acá ¿ya? esa x de aquí es un x es nuestra incógnita ¿ya? entonces aquí aquí hay que ir como tratando de igualar las bases de los exponentes ¿ya? para después aquí vamos a cachar aquí vamos a cachar después vamos a hacer muchos ejercicios pero espero les sirva esto ¿ya? entonces raíz de 2 ¿qué es? es 2 elevado a 1 medio eso lo sabemos ¿cierto? eso lo sabemos entonces aquí también quedaría 1 medio elevado a x ¿ya? es 1 medio 1 medio es lo mismo que tener 2 elevado a menos 1 ustedes saben eso también cuando tienen un 3 elevado a menos 1 ustedes lo dan vuelta queda un tercio ¿cierto? ya ustedes saben eso lo vimos eso lo vimos ¿ya? y entonces ahí tienen igual en las bases o sea menos 1 menos 1 por x por el x que ya estaba arriba eso se me olvidó se me olvidó ¿ya? entonces quedaría 2 elevado a menos x igual a 2 a 1 medio y ya tenemos igual a las bases entonces nos olvidamos de las bases porque nos quedamos solo con los exponentes filo con las bases y afuera 2 oh se le está agarrando la batería a esta cosa al lápiz al lápiz ya esperense un poquito esperense un pichín tú vamos y ahora sí ahora sí continuamos ya voy a apuntarme un fuerte para que me vean la cara porque me gusta expresarme con ustedes ¿ya? y aquí tenemos x menos x quedaría igual a 1 medio entonces x sería lo mismo que menos 1 medio y esa es la respuesta porque x estábamos buscando ¿y dónde está el menos 1 medio? la a ¿y es la a? si es la a bien está buena está buena ¿entendieron el desarrollo? sé que no hemos visto logaritmos pero espero que hayan entendido por lo menos por ejemplo el despeje y como la base de cómo se hacen estos ejercicios ya ¿se entendió? más o menos más o menos vamos a ver más ejercicios de este tipo de verdad siempre hay una así siempre espero que veamos más ejercicios sí porque entendí como la base del logaritmo pero después en el desarrollo como que me fui a la vez ya 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 mira entonces sabíamos que el logaritmo aquí tenemos una base igual a significa que b elevado a x va a ser igual a ¿ya? entonces nosotros transformamos esto de aquí lo transformamos a esto de acá chuta esta cosa está muy bien escucha ese tengo muy mala suerte yo tengo muy mala suerte el lápiz el lápiz se muere está funcionando pero ya poca batería escucha alesera pues esto es súper importante ya pero chuta chuta a media para alesera ¿no? sí 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 sé pero igual no ya veréis no igual no carga como que a pesar de que esté enchufado pero quizás está mal enchufado no ¿me dan un momento por favor? sí y ahí está bien enchufado ¿no? y estaría sí ahí sí ahí sí ahí sí ahí está con el rojito que está cargando y ahora vamos a continuar ¿ven? ya nos queda poco tiempo chascarro 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 ya entonces lo transformamos como de aquí que es lo mismo que esto lo transformamos a esto sería lo mismo que esto y ahí nosotros tratamos de igualar las bases y después resolvemos una ecuación normal con lo exponente ¿ya? pero igual no quiero a ver ¿profe? ¿sí? en el ejercicio la A sería el 1 medio y la B sería la raíz de 2 ¿cierto? sí no la A sería no 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 el B es el 1 medio y el A es la raíz de 2 entonces queda B elevado a X igual a A o sea B 1 medio elevado a X igual a raíz de 2 tal como lo hicimos acá tal como lo hicimos acá ¿el resto entendió? o como que nos bloqueamos y no no callamos díganme por favor pongan el X si es que no entendió ¿eh? no tengan miedo si está bien no entender es normal si para algo estamos aquí ya ya el resto entendía ya ahora todo entendía ¿no? por lo que me han contado ya sigamos con la 8 nomás 8 si 3 elevado a M es igual a P y 8 elevado a B es igual a Q con M y B números enteros ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a eso? ya nosotros ya vimos potencias entonces nosotros sabemos cómo hacer esto ¿ya? ya 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 lo vamos a hacer vamos a hacer ya ustedes tienen que llegar a esto y aquí tienen que llegar a esto ¿cierto? y ustedes dicen ya como llego a eso ¿ya? si ustedes tienen un 3 elevado a M más 1 esto es lo mismo que tener 3 elevado a M por 3 ¿cierto? porque cuando yo tenía dos bases o sea dos potencias con la misma base y se estaban multiplicando yo sumaba los exponentes ¿cierto? díganme que sí díganme oh verdad sí pues si así era ¿cierto? nosotros vimos eso cuando dos potencias cuando dos bases cuando dos potencias se multiplican y tienen la misma base yo voy y sumo los exponentes ¿ya? porque aquí hay un 1 entonces esto efectivamente queda 3 elevado a M más 1 ¿ya? nosotros por ejemplo lo vimos así como 3 elevado a 4 por 3 elevado a 1 entonces quedaría 3 elevado a 5 ya esto es lo mismo pero en vez de un 4 es una M ¿ya? entonces listo tenemos más o menos ya sabemos cómo es ese 3M más 1 y lo mismo con el 8 8B más 1 es lo mismo que tener 8B por 8 elevado a 1 ¿ya? entonces ustedes ya saben ustedes van y y escriben 3M por 3 más o sea por me equivoqué me equivoqué hay un por ahí estoy tranquillando esto con lo que ya hice con lo que vimos ahí por 8B por otro y todo eso elevado a menos 1 ¿cierto? ya entonces yo reemplazo yo sé que 3M es P entonces el 3M aquí me va a quedar una P esto es una P y el 8B es una Q entonces este me queda como una Q se le va a poner la rayita porque cuidado con las Q que se les pueden confundir con 9 hay mucho ojo ahí ¿ya? entonces y aquí quedaría por 3 y aquí por 8 y todo esto elevado a menos 1 ¿ya? ¿y qué es ese elevado a menos 1? eso es dar vuelta a la cuestión o sea por ejemplo cuando lo vimos hace uno ejercicio atrás cuando tengo cuando tengo un 3 elevado a menos 1 es un tercio entonces si tengo esta cosa gigante elevado a menos 1 lo doy vuelta pero desarrollamos esa cosa gigante 3 por 8 24 P por Q y todo esto elevado a menos 1 entonces después lo doy vuelta pues aplico el menos 1 y nos queda 1 dividido en 24 P Q ¡Tarán! ¿Cuál es esa respuesta? es la B de burro ¿y es esa o no? escucha yo confirma que hay que confirmar 8B está buena está buenísima ¿ya se entendió? ¿se entendió? por favor díganme dónde se perdieron si es que se perdieron Profe no me perdí pero tengo una duda ¿ya? ¿cuál duda? ahora cuando las bases son las mismas se conserva la base y se suman los exponentes pero ¿qué pasa si los exponentes son los mismos y las bases diferentes? ya a ver supongamos un ejemplo cuando se multiplican ¿ya? pero tenemos 2 hagámoslo con negrito tenemos ya tenemos 2 3 elevado a 5 por 3 elevado a 5 ¿ya? ¿qué se podía hacer ahí? dejen pensar ya eso sería lo mismo que multiplicar las bases y elevarlo todo a 5 eso es gracias eso es sí y podríamos comprobarlo pero no a ver hagámoslo con exponentes más chicos 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 ¿ya? sería lo mismo que 2 por 3 elevado a 2 esto es 4 esto es 9 y esto da 9 por 4 9 por 36 28 no es 18 nada que ver nada que ver y esto da 6 elevado a 2 y eso es 36 para se gacho se gacho ya entonces eso pasa cuando son distintas bases ¿ya? así que eso ¿hay alguna otra alguna otra duda? ¿una cuestión acá en la 8? ¿no? ya vamos con la 9 ¿cuánto querés? ya igual nos queda tiempo queda tiempo si P y Q son números reales tal que P es menor a Q ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? ya esta es como de las preguntas difíciles ya donde uno tiene que pensar así como analizar y lo mejor aquí es analizar caso a caso aunque yo lo que hice cuando la vi dije miré así como que uno la revisa a la ligera así como no esto lo tengo que analizar mucho esto lo tengo que analizar mucho hasta que llegué a la E y dije ah esa cuestión siempre así porque miren ¿se acuerdan lo que yo les dije de que si tienen 2 es menor que 3 entonces raíz de 2 es menor que raíz de 3 pasa exactamente lo mismo con las raíces cúbicas ¿ya? si 5 es menor que 8 la raíz cúbica de 5 va a ser menor que la raíz cúbica de 8 ¿ya? entonces yo vi la respuesta la E ahí está y dije a ver p menor que q raíz de p menos raíz de q entonces esa es ¿ya? y dije al tiro a esa después y efectivamente es ¿ya? pero no no nos vamos a quedar con eso nomás yo quiero que analicemos analicemos cada caso para que vayamos entendiendo más o menos cómo estas cosas funcionan ¿ya? pero pero entendieron lo que hice recién ¿cierto? hice lo mismo que habíamos hecho en un ejercicio atrás de las raíces como sabemos más o menos cómo funcionan las raíces las desigualdades se mantienen cuando aplicamos raíces digo chas se mantienen cuando aplicamos raíces ¿ya? entonces sigamos y hagamos la A veamos si la A es verdadera o no ojo siempre verdadera ¿ya? entonces aquí hay harta forma de hacerlo lo podemos hacer reemplazando reemplazar números o revisar la desigualdad esta desigualdad es lo mismo que tener P menos Q menor a cero ¿cierto? yo pasé el Q para la izquierda nosotros ya vimos inequaciones ya esto es una inequación ¿cierto? pasa el Q para la izquierda ¿bien? entonces revisemos la A ¿ya? me dicen de que P al cuadrado me dicen de que esta cuestión esta cuestión que está aquí abajo de la raíz va a ser igual a P menos Q ¿cierto? y nosotros decimos ya igual puede ser igual está rara pero ojo P menos Q es negativo es menor que cero y en lo real no hay ninguna raíz o sea esta cuestión nunca me va a dar menor que cero ¿cachai? si o si lo que está adentro va a ser positivo y va a ser que la raíz por ende sea positiva entonces ahí nosotros decimos no por la A me están puro cuenteando pues esta cuestión no puede ser no puede ser verdad porque P menos Q es negativo porque me dicen acá en el enunciado entonces no la A es falsa por eso ¿ya? después P menos Q la raíz cúbica de P menos Q es un número real aquí le voy a poner la definición entonces después tenemos la raíz cúbica de P menos Q no es un número real ¿ya? efectivamente P menos Q es negativo ¿ya? entonces lo que va a estar acá adentro va a ser negativo aquí le voy a poner menos gigante pero es una raíz cúbica y nosotros sabemos que con las raíces cúbicas da lo mismo son las raíces cuadradas los que nos dan problemas cuando hay negativo pero la raíz cúbica fácil podemos tenerlo así porque por ejemplo la raíz cúbica de menos 8 eso es menos 2 no nos da un número raro no nos da imaginario nos da un número real entonces esto es un número real no es falso eso que dicen entonces F ¿ya? F ¿ya? y vayan yo cuando hago la cuando uno hace la pregunta uno tiene que ir poniendo F ¿ya? pero es falsa y así la descarté al tiro para que anoten todo lo que hacen ¿ya? después P más Q igual a P a raíz de P más Q ¿ya? esto por la propiedad de la raíz nosotros decimos al tiro no, esta cuestión es falsa ¿ya? es cosa de revisar por ejemplo raíz de 2 más raíz de 3 es lo mismo que raíz de 2 más 3 eso ¿cuándo ha sido así? o sea revisen a la calculadora no es así y la idea es que esto siempre sea así la raíz de 2 es como 1,4 una cuestión así la raíz de 3 no tengo idea cuánto es pero hasta ahora bueno no hay no hay propiedades así esta propiedad no existe esto de acá esto es falso eso no lo hemos visto y es porque no existe esta cuestión entonces no podemos asumir que eso es verdad entonces F ¿ya? F ¿ya? y después tenemos esta la D otra vez una raíz cuadrada y un menos P menos Q ¿ya? a ver ¿cómo podríamos analizar esta cosa? esta cosa si se fijan como analizarla con la ecuación con la inequación que tenemos acá arriba como que está difícil porque no es ponerle un negativo nomás al frente esto es ponerle un menos al P entonces la forma de como como que así como matemática como algebraicamente con letras no podemos comprobarlo pero lo podemos hacer con números ok probablemente sí se pueda ¿ya? pero pero lo podemos hacer con números pero tenemos que ocupar todos los números posibles tenemos que ocupar dos positivos dos negativos uno positivo uno negativo así que aquí vamos a revisar P menor que Q o sea Q mayor que P ¿cierto? entonces vamos a ocupar un P igual a 2 el primer caso va a ser un P igual a 2 y el y el P ya P igual a 2 y Q igual a 3 ¿ya? Q entonces nosotros decimos ya raíz de menos 2 menos 3 me va a dar igual a raíz de menos 5 o efectivamente un número real pero tenemos que probar con otro número porque tiene que ser siempre verdadera ¿ya? probemos con un P igual a menos 1 no, no, no igual a menos 2 en realidad bueno, va cualquiera tienen que buscar no es tan difícil en este caso encontrar un un caso que me me eche todo abajo mira igual a y Q igual a 3 ¿ya? entonces tenemos raíz de menos menos eh eh raíz de aquí reemplazamos normal los pelos esto quedaría 2 menos 3 y esto me da raíz de menos 1 uuuh ya también es imaginario o sea como estamos tirando todo abajo ¿ya? ahora ocupemos 2 negativos ¿ya? P igual a menos a menos 3 y Q igual a menos 2 entonces hacemos menos menos 3 me da 3 menos menos 2 2 toda raíz de 5 y eso es un número real entonces listo encontramos un caso en el que en el que esta cuestión se nos era falsa entonces E F entonces si se fijan aquí el primer caso positivo positivo ¿cierto? segundo caso negativo positivo tercer caso negativo negativo entonces moraleja cuando ustedes vean que no tienen cómo comprobar eso ustedes reemplacen números pero sean sean creativos con los números a eso me refiero sean creativos pongan 2 positivos uno negativo positivo y uno negativo negativo y en alguno de los casos se les va a tirar para abajo no hay ninguna otra combinación extraña ¿ya? esos eran los casos que teníamos disponibles esos eran los casos y listo ¿se entendió? bueno y la E como ya todas son falsas la E es verdadera pero pero ya sabemos cómo comprobarla porque lo vimos en el principio ¿ya? eso ¿tienen alguna duda con la 9? díganme no o díganme si bueno mejor hago distinto la pregunta ¿están bien con la 9? sí ya bien 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 voy a tomar un poquito de tesis yo igual estoy bien profe ya bacán muy bien muy bien y aquí tenemos otra vez un logaritmo ¿ya? ya les expliqué en la otra igual lo voy a volver a escribir ¿qué significan los logaritmos? o sea logaritmo vamos a ocupar otras letras para explicarlo porque aquí nos cambian las letras logaritmo de por ejemplo m y aquí hay un n igual a x entonces eso significa que m elevado a x es igual a n ¿ya? eso eso es la definición del logaritmo ¿ya? es lo único que tienen que ser bueno después como propiedades del logaritmo pero eso en definitiva ya entonces si b es igual al logaritmo de base 2 de a ¿cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderos? ya otra vez analizar si a está entre el 0 y el 1 entonces el b es menos 0 ya y aquí como que ya si a está entre el 0 y 1 eso podría decir que a podría ser un medio ¿cierto? a podría ser un medio entonces esto quedaría como logaritmo de base 2 igual a un medio ¿cierto? aquí otra vez estoy como reemplazando y en realidad esto como de reemplazar como sirve harto sirve harto porque porque hace como ver las cosas más reales ¿ya? entonces reemplazamos entonces esto podría ser un medio entonces entonces si esto es así entonces el b es menor que 0 ¿ya? o sea el b es negativo entonces igual a un número negativo entonces 2 elevado a un número negativo es igual a un medio y efectivamente ¿po? porque 2 elevado a menos 1 es igual a un medio y eso pasaría ¿po? es verdad es verdad es verdad eso si yo tengo el 2 y lo elevo a un número negativo sea cual sea sí o sí me va a dar un medio un cuarto un 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 18 o algo siempre me va a dar eso ¿po? si imagínense imagínense un 2 elevado a un menos 2 eso me da un cuarto ¿cierto? 2 elevado a menos 16 2 elevado a menos 16 ¿cierto? eso es lo mismo que tener 1 dividido en 2 elevado a 16 y efectivamente este número está entre el 0 y el 1 ¿ya? es un decimal es un 0 coma algo ¿ya? entonces eso así es como hay que analizar estas preguntas ¿ya? entonces esta es verdadera ¿ya? voy a decir con otro color la 2 ahí 2 si b es mayor que 1 o sea que esta expresión es mayor que 1 porque esta expresión es igual a b ¿ya? entonces a es mayor que 2 ¿ya? ya a ver entonces significa que si yo pongo un logaritmo de base 2 y aquí tengo por ejemplo poner un 3 significa que el b es mayor que 1 no la estoy explicando mal deberíamos hacerlo distinto deberíamos traspasarlo a esta forma ¿ya? entonces tenemos que 2 elevado a a sería igual a b ¿cierto? eso es lo que nos dicen acá yo lo transcribí ¿ya? a la definición del logaritmo ¿ya? entonces si b es mayor que 1 o sea b es 3 medios 2 3 4 5 6 significa que a es mayor que 2 supongamos que a es 3 ¿ya? entonces 2 elevado a 3 me va a dar 2 por 2 4 4 por 2 8 8 y b es mayor que 1 ¡oh! cuestión rara 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 efectivamente ¡ay! me equivoqué me equivoqué no 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 calma 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 es raro efectivamente es raro me equivoqué estoy haciendo mal 2 elevado a b es igual a perdón cabrón perdóname perdóname agarré mucho ya me estaba equivocando esta es como queda como queda así queda me había equivocado esto transcrito esto ¿cierto? que termina así ya este termina así yo lo había hecho al revés imagínense me iba a embarrar ya mucho ojo ya entonces si b es mayor que 1 ya entonces a es mayor que 2 supongamos en el caso límite pongamos que b es 1 esto me va a dar 2 entonces si b es mayor que 1 pongamos que b igual a 2 esto me va a dar 4 y si pongo 2 igual a 100 esto me va a dar un número muy gigante entonces efectivamente si b es mayor que 1 me va a dar un número mayor que 2 imagínense pongo un número menor que 1 imagínense pongo un b pongo un b igual a a un medio ¿ya? igual a igual a eso es lo mismo que tener raíz de 2 ¿ya? yo les dije raíz de 2 es como 1,4 ¿ya? entonces eso es menor que 2 entonces efectivamente esto es verdad si b es mayor que 1 esta cuestión me va a dar siempre un número mayor que 2 entonces oh my god esto es cierto ¿ya? así es como se hace así es como se hace ¿ya? ¿se entendió? si quieren lo explico otra vez ¿ya? porque igual me equivoqué porque no se hayan perdido díganme díganme si se entendió la 2 ya alguien no entendió vamos, vamos ya entonces para hacer la 2 hay que hay que transcribirlo ¿cierto? por la definición del logaritmo nosotros que tenemos sabemos que si tenemos un logaritmo así base m una n es igual a x eso quiere decir que esto elevado a esto me da esto ¿ya? o sea m elevado a x es n entonces yo hice lo mismo con esto ¿ya? entonces 2 que sería el m elevado a x que sería el b es igual a a que sería el n ¿ya? entonces me dicen si b es mayor que 1 entonces a es mayor que 2 y lo mejor para resolver lo mejor para resolver lo mejor para resolver esto es reemplazar ¿ya? igual como lo hicimos acá aquí 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 igual como lo hicimos ahí ¿ya? entonces reemplazamos tenemos que 2 elevado a 2 por ejemplo el 2 es mayor que 1 supongamos que b es 2 ¿ya? eso va a ser 4 y oh my god se cumple po a es mayor que 2 po me da 4 con b 2 esto me da 4 entonces efectivamente esto se cumple ¿ya? así es como lo ¿se cachó? ¿se cachó más o menos? me expliqué mejor ¿ya? ¿sí? ya, ya bacán, bacán ya díganme si tienen otra duda ya vamos con el 3 el 3 ahora con rojito ya si a es igual a raíz de 32 entonces b es igual a 2,5 ya entonces otra vez transformémoslo transformémoslo otra vez es lo mismo 2 elevado a b es igual a entonces me dice que si 2 elevado a b que sería 2,5 sería igual a raíz de 32 entonces uff ¿qué es eso? bueno 2,5 es lo mismo que tener 5 dividido 2 ¿cierto? la mitad de 5 es 2,5 entonces sería lo mismo que tener 2 elevado a 5 dividido 2 a 5,5 ¿cierto? igual a raíz de 32 ¿ya? y nosotros sabemos que esto que esto de aquí es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 2 elevado a 5 eso significa eso es lo mismo lo mismo es lo mismo en las potencias ¿cierto? cuando tenemos un número 3 elevado a 1,5 eso significa raíz de 3 ¿cierto? entonces si tenemos eso también y aquí tenemos un 5 significa que esto también está elevado a 5 ¿ya? un 5 arriba un 5 afuera es lo mismo ¿ya? lo mismo es lo mismo no se compliquen con esas cosas ¿ya? son detalles son detalles ¿ya? igual a raíz de 32 ¿ya? entonces y aquí hay un 2 recuerden que aquí si no hay un nada en la raíz significa aquí hay un 2 imaginario hay un 2 imaginario hay mucho ojo con eso hay un 2 imaginario entonces estaríamos listos entonces 2 por 2 2 elevado a 5 ¿cuánto es? 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 16 por 2 32 efectivamente efectivamente esto es lo mismo entonces también es verdadera entonces la pregunta era ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¡eh! todas son verdaderas y la 10 es la E ¡eh! ¡eh! y son las malas se acabó ya pero eso ya vamos a terminar esta cosa y me da lata que lleguemos hasta la 10 ¡no! ¡ay! ¡qué terrible! ¿ya? ¿pero ¿se entendió la 10? ¿se entendió bien la 10? díganme no o díganme sí sí ¿se entendió? ya que bueno ya de verdad díganme si no entendieron ya ya chiquillos ya como había quedado la embarra con mi teléfono ustedes tienen que responder la encuesta docente ¿ya? o evaluación evaluación docente ¿verdad? para que me evalúen ¿ya? tenían que hacerlo al principio de la teníamos que hacerlo al principio de la clase pero como pero como al principio de la clase se me se me murió el teléfono no lo pudimos hacer entonces ahora lo estoy prendiendo ¿ya? así que no se vayan no se vayan o o váyanse no sé no sé tienen que evaluarme ¿ya? detener transmisión y vamos a terminar de grabar no sé también no sé